Muy buenos días a todos, gracias por asistir de nuevo a esta convocatoria del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En esta ocasión para presentarles la octava edición de la noche en blanco del Puerto de la Cruz. El espectáculo debe continuar. Esa frase, por todos conocidos, podría aplicarse bien a la programación de actividades que el Ayuntamiento del Puerto ha proyectado desde comienzos de la pasada primavera hasta la actualidad. Hemos tenido un verano intensísimo, el que más en mucho tiempo seguramente, y nos adentramos ya en el otoño con actividades como esta de la noche en blanco, que vuelve otra vez a presentarse como verano a continuación como otro elemento dinamizador de suma importancia para nuestro tejido comercial y también en síntesis para nuestro sector servicios y para nuestro turismo. Para poder desclusar la actividad y también conocer los extremos en los que se va a concretar, me acompañan en la mesa la concejal del área de comercio, Antonia Domínguez. A su derecha se encuentra Diego Rouco, representando al grupo Compostelana. A mi izquierda está también don Héctor Hernández y a su vez a su izquierda Francisco Suárez como representante del centro comercial de las pirámides de Martianes. Como ven, son los principales colaboradores y también encargados de materializar todo el trabajo que va a desembocar en una noche, que no es noche, sino que es tarde, tarde y noche, de la próxima edición de la noche en blanco. Sin más dilación, yo le dejo la palabra ya a Antonia Domínguez y después ya al resto de intervinientes. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria, a los medios de comunicación. Gracias también a los patrocinadores, a Francisco y a Diego, porque hacen posible que este tipo de eventos salgan adelante. En este caso, la octava edición de la noche en blanco, le hemos cambiado el formato, puesto que vamos a concentrar en la plaza de la iglesia más de 35 comercios del municipio, de otras zonas. En esa plaza va a haber una pasarela de modas, una pasarela de 15 metros de largo, dotada de una pantalla LED de última generación. Vamos a tener 25 desfiles, participan más de 20 tiendas del municipio en estos desfiles. Hay un casting de 30 modelos profesionales, unos estilistas contratados para el evento. Como les digo, se ha cambiado el formato porque ha sido una petición de los comerciantes. Vamos a concentrarlo todo en la plaza de la iglesia, pero hay calles comerciales adheridas al evento. Está calle Mequinés, que tendrá también comercios en la calle, con distintas actividades y actuaciones musicales. Está avenida Familia Betancur y Molina, calle La Hoya y avenida Colón, que también nos ofrecerán distintas actividades de indemnización y los comercios van a participar en la noche en blanco. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Héctor Hernández, que nos va a detallar muchísimo más lo que va a hacer durante la tarde en la plaza de la iglesia la noche en blanco de 2018. Bueno, pues como bien ha comentado la concejala, con los cambios de este año se ha pretendido concentrar en un mismo lugar al mayor número de personas para que los comercios participantes tengan el mayor impacto posible y se tengan a conocer de la mejor forma a la vez que incrementen sus ventas. También la fecha, hemos vuelto al mes de octubre, por un poco petición popular, además de un poco intentar evitar el mal tiempo. Y bueno, como ya se ha comentado, vamos a contar con 35 comercios de diferentes partes del municipio, ubicados en carpas a lo largo y ancho de la plaza de la iglesia, donde también contaremos con una pasarela de moda organizada por Sergio de la marca Amarca, que nos está echando una mano bastante importante, y en la que participarán 30 modelos y 20 comercios. Esa pasarela tendrá tres tramos, moda infantil, moda juvenil y moda adulta, desde las 5 de la tarde hasta las 10 y media de la noche, y posteriormente tenemos una actuación en vivo a cargo de un grupo de jazz. Por otra parte, se han querido sumar también diferentes calles adheridas, como por ejemplo, calle Mequinés, calle Doctor Ingram, calle La Hoya, familia Betancur y Molina, avenida de Colón, Luis de la Cruz, el centro comercial Pirámides Martianes y el Blanco Bar. Estamos contando en total más de 65 comercios que se han sumado, a lo cual se le agradece el esfuerzo, que le estamos pidiendo que abran en un horario diferente, que puedan aplicar ofertas interesantes, y bueno, entre todos poner lo mejor para que el evento sea un éxito. Comentar, bueno, que gracias al centro comercial Martianes, contamos también con una zona de aparcamiento bastante importante, así mismo como el aparcamiento del Plaza Europa, el aparcamiento de la zona del Muelle, y por supuesto, gracias al grupo Compostelana también, gracias a lo cual, pues bueno, podemos sufragar parte de los servicios y apoyarán, pues tiene también música en vivo en la avenida de Colón. Gracias a todos por venir, también saludar a los miembros de la corporación, López Antonia, y a colaboradores y organizadores. Bueno, nosotros nos sumamos un año más a esta iniciativa, llevamos unos años queriendo, pues, mostrar nuestro apoyo al ayuntamiento, a la corporación, a todas las iniciativas que se hacen en el municipio, porque creemos que, bueno, que todas las empresas que formamos parte del municipio tenemos que apoyar para que siga todo hacia adelante, y esa es la intención, ¿no? Como bien ha dicho Héctor, nos sumamos como un punto de parking, un punto de aparcamiento bastante importante para todos aquellos que quieran, pues, visitarnos, visitar el centro comercial de las tiendas, que también aparquen en nuestro parking, que son cerca de mil plazas, 24 horas al servicio de todos aquellos que quieran, pues, dejar su coche aparcado. Tendremos también una pequeña actuación por la tarde, será un grupo en vivo de jazz, que, bueno, que todo aquel que quiera, pues, verlo y disfrutar de buena música y de una tarde en familia, nos puede visitar y también hacer alguna compra, y, bueno, y que pueda disfrutar de la tarde de esta noche en blanco, de esta iniciativa. Felicito a la organización, felicito otra vez al ayuntamiento, y, una vez más, agradecido por querer contar con nosotros para colaborar. Muchas gracias. Bueno, de parte del evento de la noche en blanco, por el formato que nos toca de la restauración, es un día clave del año, como muchos que hay, muchos eventos que hay, gracias a Dios, y nosotros, nada, pues, es un día que hay mucha gente por la calle, un día espectacular, una tarde-noche, que al final es una tarde-noche, donde los comercios, no solo los comercios están llenos de gente, sino los locales de restauración, y para nosotros es un día clave, y por eso seguiremos colaborando con el ayuntamiento, con todo este tipo de eventos, y orgullosos de colaborar con ustedes, como siempre. Muchas gracias a todos. La verdad es que cuando se cumplen ya ocho ediciones de un evento consolidado y de éxito o contrastado, pues, toca también hacer revisión de los formatos. Por eso este año, la noche en blanco, se vuelve a reinventar, ya puesta por una distribución diferente, pero que parte de dos premisas. Primero, el consenso, el consenso con el tejido empresarial, representado en el Consejo Sectorial de Comercio, que es el que ha planteado esta actualización del formato, y también un pequeño cambio de fechas en el calendario, dado que las últimas ediciones se habían concentrado ya en el mes de noviembre, y también, por otra parte, tiene por objetivo demostrar la versatilidad de la oferta comercial del puerto. Pocos eventos son capaces de conjugar en poco espacio la oferta en Centro Comercial Cerrado, como la que representa el Centro Comercial de las Pirámides de Martianes, pero también la del Centro Comercial Abierto, el que constituye el resto de espacios que nuestro municipio pone a disposición de los pequeños empresarios que actúan en el ámbito del comercio en la ciudad. Lo hacen, como decía, con un formato que concentra un núcleo principal de actividad en el entorno de la Plaza de la Iglesia, pero como una suerte de cefalópodo, tiene una cabeza grande, y luego diferentes rejos que se distribuyen por calles estratégicas de la ciudad, y que hacen que el flujo de gente, de personas que vengan al municipio, se comunique con naturalidad entre todo el entramado urbano del municipio. Eso sin restarle un ápice de atractivo, porque el saber combinar bien la oferta comercial con la restauración, que es nuestro, evidentemente, pilar por excelencia de la oferta del destino, es un elemento que ya se ha revelado hasta ahora como de éxito. Por eso, apoyos como el del Grupo Compostelana, y también, por supuesto, la implicación que van a tener otras empresas del sector a la noche en blanco, es capital. Sabemos que uno de los reclamos más importantes esa noche, esa tarde noche, es la oferta gastronómica, que además tiene la funcionalidad de hacer permanecer en el puerto a la gente el mayor tiempo posible, dado que atiende generalmente a un público eminentemente familiar. Y luego, por otra parte, que tengamos la ventaja de contar con apoyos como el centro comercial, ya no solamente desde el punto de vista de la oferta, como decía antes, sino también de la logística. El tener a la disposición de los visitantes cientos, decenas de aparcamientos es otro elemento necesario. Todos sabemos las dificultades que tiene aparcar en las ciudades los fines de semana, más aún cuando se presenta la expectativa de un evento como este. Por tanto, sumando los espacios de gestión privada como el centro comercial, más los ya conocidos que son públicos, de disposición libre, como el de la gran plataforma de aparcamientos de la zona del muelle, creo que garantizan que haya una forma natural y cómoda de llegar al puerto para la tarde-noche del próximo sábado. Pero que le sumamos también a esto otro elemento adicional. Tenemos también una oferta cultural atractiva durante toda esta semana. Desde el pasado lunes comenzaron las sesiones del Festival de Viajes y Literatura de Aventuras Periplo, y que se va a mantener hasta el domingo. Con lo cual, tanto los días de fin de semana, pero especialmente el sábado, se contará con el refuerzo de tener otra actividad cultural que a los que quieran hacer un alto en el camino en las compras o antes de tomar ya la cena o la copa, puedan pasarse por la carpa del Museo Arqueológico a disfrutar también de una actividad cultural de primer nivel. Por tanto, todo esto me lleva a la conclusión que ya les anticipaba al principio. El puerto se ha empeñado en estar permanentemente de moda, en tener oferta atractiva todo el año, y este ejercicio 2018 creo que es la muestra más palpable de que tenemos esa oferta competitiva, de calidad, que sirve para atraer al público local, pero que también sirve para estimular al visitante con acciones que probablemente no podrán darse en otros puntos fuera de la geografía del puerto. En definitiva, satisfechos con lo actuado hasta ahora y con grandes expectativas nuevamente puestas en un evento de esta noche en blanco, en la trascendencia que tiene esta noche en blanco. Solo queda invitarles a que vengan por aquí el sábado. Muchas gracias. El próximo 27 de octubre venga la noche en blanco del Puerto de la Cruz. La zona peatonal de la calle Mequines ofrecerá una feria de comerciantes desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ropa complementos, cosmética, calzado, deportes, tallas grandes, artesanía y productos típicos, diseño en plata y piedras naturales. Y todo ello amenizado con actuaciones a lo largo de toda la jornada. Ven a la zona peatonal de la calle Mequines y pasa un día diferente en la noche en blanco del Puerto de la Cruz.